Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa aquí en Cuba Información. Vamos a tratar de repasar la actualidad informativa en torno a Cuba y en torno a otros lugares comunes de este mundo dominado por los medios de comunicación, las redes sociales que están, como bien sabemos, controladas por la élite de poder internacional, sobre todo ubicada en Washington, Miami, también en la Unión Europea. Y vamos a empezar con una noticia que dentro del panorama tan, bueno, a veces tan terrible, tan grave, que pasa la economía de Cuba, producto, recordemos, de ese bloqueo criminal del gobierno de Estados Unidos, del paquete de sanciones que no levanta el gobierno de Joe Biden porque no le interesa, porque sabe que tiene efecto, porque sabe que produce cansancio, desesperación y también produce oposición. Es decir, ellos saben hacia dónde van y lo saben desde principios de los años 60 porque está escrito. Bueno, pues en este panorama en el que Cuba necesita divisas, necesita entrada de dinero y es lo que tratan de torpedear estos criminales de esta guerra económica, bueno, pues recibimos la noticia de que el de Travelers Choice Awards, un importante, bueno, revista, hace sus tablas, sus estadísticas de dónde están los mejores hoteles en el mundo y ha publicado su lista de Best Hotels in the World año 2024. ¿Y qué pasa? ¿Dónde está Cuba? De los 25 mejores hoteles en Cuba hay dos que están en esta lista de los 25 mejores hoteles del mundo, pero no decían que Cuba era un desastre en el turismo, que bueno, que evidentemente las cosas no están bien, pero que no se puede viajar a Cuba porque los hoteles, porque no funciona, porque mal, porque mal, mal, mal. Bueno, pues resulta que en Cuba, de los 25 mejores hoteles del mundo, según esta revista, esta publicación, dos están en Cuba. Bueno, pues esto tiene que ser un acicate para que la gente viaje a este país y que viaje además consciente de que está ayudando a un pueblo a sobrevivir, a resistir una guerra inclemente por parte de quienes han decidido que el destino de ese país tiene que ser otro, tiene que ser el que ellos dicen. Bueno, pues animamos al turismo a Cuba. Además, un país, Cuba, que es un país seguro, a pesar de que, indudablemente, en este entorno de gravísima crisis económica, pues han aumentado las cifras de criminalidad. Sin duda, esto es un efecto directo, sociológico, pero a pesar de todo sigue siendo un país seguro, muy seguro. Y el otro día, el presidente fantoche de El Salvador, Bukele, decía que El Salvador era el país más seguro, ¿no? Del hemisferio occidental y tal y cual. Dice, de la capital mundial de los homicidios al país más seguro del hemisferio occidental. Lo decía el otro día, ¿no? Según su política neofascista. Y el necio, desde Cuba, le corregía. Falso. Es Cuba. El país más seguro del hemisferio occidental es Cuba. Y no lo ha logrado mediante un régimen de excepción y maltrato, sino mediante educación y políticas sociales. Por ejemplo, según la consultora especializada NUMBEO, Cuba tiene el índice de criminalidad más bajo del 2024. No hay armas, no hay narcotráfico, no hay bandas, por supuesto, de manera organizada, puede haberlo en muy pequeña escala. No hay secuestros y tiene los índices más bajos de robo, violaciones y homicidios. Hay otra estadística también publicada por la República, este medio colombiano, en el que Cuba se encontraría entre los 25 países más seguros del mundo. ¿Escuchaste, turista? Bázaro, bienvenido. Bueno, ante todo, como siempre, un cariño y un abrazo grande a las amigas y amigos que nos ven y que tienen un sentimiento de solidaridad y una posición de solidaridad para con el pueblo cubano y los pueblos también que luchan por su verdadera independencia y soberanía. Pues sí, bueno, está clarísimo que Cuba, en lo que es la región latinoamericana, caribeña, y pudiéramos decir en el continente, incluido Estados Unidos, es el país que tiene, una pequeña isla del Caribe, es el país que tiene los mejores índices en este sentido. O sea, los índices más bajos de delitos de criminalidad existen, pero a un nivel realmente bajo en comparación con los países de su entorno. Hay que ver lo que ocurre en el entorno para darse cuenta que efectivamente Cuba es un país seguro para el turismo. A pesar de las campañas sostenidas para desalentar el turismo, esas campañas desde, sobre todo desde el sur de los Estados Unidos, desde el sur de la Florida, esas campañas que lógicamente también apoyan y alimentan la política del imperialismo en los Estados Unidos, pues buscando desalentar el turismo, que es, se sabe, una fuente importante de ingresos, de divisas frescas para la economía del país. No para los bolsillos de la clase dirigente, como suelen decir, no para el país, para el pueblo, muy importante para el pueblo. Y entonces esta revista especializada, pues le da un bofetón en la cara a todos estos malnacidos y a todos estos que divulgan mentiras para que el turismo, y lo dicen así abiertamente, no vayan a Cuba. No travel to Cuba. Hay una campaña lamentable, 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 porque quieren que muera de hambre la gente, ¿no? Y, por cierto, si no quieres ir a un hotel del Estado, no pasa nada. Vete a una casa particular. Ahí está. No está, no dices, el pueblo, la propiedad privada, no sé. Bueno, vete a una casa particular. Pásate todas las noches que quieras en casas particulares, que hay miles en toda Cuba. Si realmente no quieres darle dinero al Estado, al régimen, y se lo quieres dar al pueblo, que supuestamente estaría solamente representado por ese sector de pequeños propietarios, vete a Cuba y vete a esos sitios, que no pasa absolutamente nada. Estás contribuyendo a la economía del país. Estás contribuyendo a que esa persona no se muera de hambre. A esa familia, a darle ingresos. Exacto. Pero, desde Miami tú decías, una y otra vez, sus campañas contra el turismo. Porque la inseguridad. Porque no hay que darle dinero al régimen. Porque no sé qué. Y ahora la última es cuál es. El virus este del... ¿Cómo se llama? Impronunciable. El... Oropuche, ¿no? Oropuche. 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 El mosquito. Otra vez otro mosquito. Bueno, la Asamblea de la Resistencia Cubana, estos fascistas que están en Miami, partidarios de la invasión, que tienen... Bueno, con relación directa con los mercenarios de Bahía de Cochinos, de Playa Girón, etcétera, ha solicitado a las autoridades del condado de Miami-Dade y al gobernador de la Florida que llamen a una moratoria temporal de viajes a Cuba. Bueno, recordemos que viajar a Cuba, para empezar, no es tan fácil desde Estados Unidos. Está prohibido si no es con una licencia especial. Y si no, eres un cubano americano, vamos a decir, un migrante, en ese caso, después de las medidas de Obama que no fueron derogadas, pues bueno, puedes viajar con más libertad, ¿no? Bueno, pues lo que dicen es que hay una moratoria que no se permita viajar a Cuba porque luego a la vuelta pueden venir contagiados. ¿Por qué? Esto, bueno, por cierto, esto lo... contagiados del virus este que acabo de mencionar. Sí, pero disculpa, ese virus está presente en los Estados Unidos. No me digas. Sí, 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 presente y casos ya cuantificados de personas. Pero muchos más que en Cuba. Mucho más. En Cuba. Estamos hablando de que Cuba tiene el índice más bajo en la región, 500 casos, ninguno grave, no hay muertes. En Brasil hay 10.000, pero no se les ocurre decir que haya una moratoria de viajes a Brasil. O sea, es que es increíble. Eso sí, tienen el apoyo de los senadores Marco Rubio y Rick Scott, ultraconservadores, ultrafascistas, y del propio gobernador Ron DeSantis, este que... Este que... Que ha prohibido... Que ha prohibido de todo. La educación sexual en las escuelas, la llamada ley no digas gay, que ha impuesto la enseñanza de los crímenes del comunismo en las escuelas, bueno, un absoluto cateto. Y pone de ejemplo a Cuba. Y sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, recordemos con esto de los contagios y de las enfermedades, ¿qué pasó con la COVID? ¿Cuántos muertos ha habido en Cuba y cuántos muertos ha habido en Estados Unidos? ¿Por qué no llamaron una moratoria también de viajes? Pero al revés. Porque en Estados Unidos ha habido más de un millón de muertos por las políticas irresponsables del gobierno de Donald Trump en su momento. Un millón de muertes. Frente a eso, los datos de Cuba, que son cinco veces menores, comparando con su población. Por supuesto, si los comparamos en términos brutos, la cantidad es mucho menor. No, comparado con su población, cinco veces menor. Pero estamos hablando del caso de China, que igual pueden ser como 20 o 25 veces menos que en Estados Unidos. Pero luego tenemos que escuchar que no viajen a Cuba, es decir, no ingresen dinero en Cuba, a Cuba, que eso es lo que persiguen, que la gente se muera de hambre, que no haya dinero en el país, ni para sus bolsillos, ni para ningún impuesto con el que puedan comprar guaguas, autobuses, para que la gente, para que no se puedan recoger la basura y que se den los casos lamentables ahora en La Habana, por ejemplo, de montones de basura que no se pueden recoger porque no hay recursos, porque faltan las medicinas en los hospitales. Producto de esta política de sanciones y estas campañas que tienen ese objetivo, no tienen otro objetivo, no tienen el objetivo de proteger la salud de Miami, no, 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 no. El objetivo está claro, ya lo dijiste, bueno, se ha dicho en varias ocasiones, el objetivo es, está reflejado en el famoso y memorando del tristemente célebre de este en Mallory, que la gente, el pueblo se alce contra su gobierno y es lo que están esperándose, que se produzca un estallido social que le dé la cobertura para una intervención directa, o sea, crear todas las dificultades de haber y por haber para provocar eso, que se lance, que haya ese estallido, ese anhelado estallido social que se lancen contra su gobierno y entonces ellos llegan como salvadores porque, claro, cualquier problema de esa magnitud en Cuba afecta, daña a la seguridad nacional de los Estados Unidos, entre comillas. Entonces, no se habla, o sea, es una falacia, es una, es indecencia hablar de derechos humanos, los que violan los derechos humanos sistemáticamente y flagrantemente los derechos humanos de todo un pueblo. El caso de Cuba, pues en Venezuela también que está sometida a sanciones, pues en el caso de Cuba siendo el más largo de la historia, no hay, los reconocen incluso funcionarios del mismo de Estados Unidos, el Departamento de Estado, no ha existido un bloqueo económico, financiero y comercial más abarcador y más largo en la historia de Estados Unidos. Por cierto, no le aplicaron ningún bloqueo, lo que hablan de derechos humanos, recordemos, ningún bloqueo, ninguna sanción al régimen racista de apartheid de Sudáfrica. Un ejemplo. Bueno, y como colaboran con este régimen racista de apartheid de Israel contra el pueblo palestino, régimen asesino, terrorista, pero amparado, defendido, suministrado militarmente por Estados Unidos.